El proyecto Madrid-Nuevo Norte ha obtenido este lunes luz verde de forma inicial. En el plano de Cibeles, 26 años después de ponerse sobre la mesa, el plan quedará forma al norte de la capital. Y lo ha hecho con el voto favorable de todos los partidos con representación en el consistorio PP+, Madrid, Ciudadanos, PSOE y Vox. De esta manera, el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado el día histórico que supone la aprobación de un proyecto que a su juicio parecía maldito. El consenso al final lo que va a generar yo creo que es una operación mejor para cerrar definitivamente todo el norte de la ciudad. Que no haya habido discrepancias entre los grupos municipales es importante. Otros gobiernos han estado cuatro años y no han hecho nada y nosotros hemos tardado un pleno en entrarlo aquí al Ayuntamiento de Madrid y conseguir el desbloqueo. Y además lo hemos conseguido como deberían salir las cosas, los proyectos que son proyectos de ciudad, que es por unanimidad. Por su parte, PSOE ha apoyado a Madrid Nuevo Norte con sus votos, a pesar de que dos de las doce alegaciones presentadas no han sido contestadas por el Gobierno. Es una operación que nosotros no vamos a, después de 26 años, no vamos a ser un entorpecimiento para lo mismo. Es una nueva oportunidad para el desarrollo de la zona norte y esperemos que salga bien y no sea otro nuevo comienzo, otro paso más de una operación que lleva sobre la mesa 26 años y no se ha movido aún ni una sola piedra. Por sí mismo, desde Más Madrid han pedido reconocimiento a la labor del Ejecutivo anterior, liderado por Manuela Carmena, para la aprobación de este proyecto. Tampoco esperábamos un gran reconocimiento, pero yo creo que una mención a que este es un trabajo que ha desarrollado fundamentalmente el Ejecutivo de Manuela Carmena, pues sí cabía en un día como hoy. Pero bueno, dicho esto, creo que todos los madrileños, las madrileñas, saben que el proyecto Madrid Nuevo Norte es un proyecto del Gobierno de Manuela Carmena. Tras obtener el visto bueno, se enviará para su aprobación definitiva a la Comunidad de Madrid, al ser la Administración que debe autorizar finalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana vigente.